Buenos días, en este video vamos a mostrar como firmar un documento utilizando la plataforma de Central Directo del Banco Central para eso debemos ingresar a una página de internet, la cual es la dirección centraldirecto.fi.cr ahí nos colocamos o seleccionamos la opción de ingrese utilizando firma digital esto nos muestra una ventana donde tenemos que escribir el número de cédula de la persona que va a firmar antes de eso yo tengo que asegurarme de que tenga el firmador del banco central, esté instalado y esté conectado para eso nos dirigimos en la parte inferior derecha del ambiente de Windows y aquí nos muestra el candado, en este caso está desconectado para poder habilitarlo presionamos botón derecho y le dimos conectar ok, una vez hecho eso nos indica que ya se conectó el usuario ok, y por consiguiente ya podemos registrar la cédula de la persona y presionar autenticar ok, aquí nos muestra otra ventana para validar de quien realmente es Sergio Blanco que está autenticándose ok, entonces nada más tengo que copiar el código de verificación y escribir el PIN de la tarjeta ok, para autenticarme en la plataforma una vez autenticado me aparecen tres opciones ok, de servicios de centro directo en nuestro caso vamos a utilizar firma digital entonces le damos la opción de ingresar muy bien después de ingresar nos muestra el menú de inicio, el menú principal y tengo la opción de firma digital aquí seleccionamos la opción de firma de documentos después de seleccionar firma de documentos nos solicita el documento o seleccionar el archivo que vamos a firmar en este caso yo tengo un documento de prueba ok, lo voy a abrir después me solicita la razón de firma ok, en este caso por ser un documento PDF me solicita la razón de firma yo selecciono ahí las distintas opciones y lo del siguiente me muestra después un detalle del documento ok, la información del documento que se va a firmar y tengo la opción de volver hacia atrás en caso de que quiera corregir algo o aplicar la firma de una vez en este caso voy a firmar de una vez ok, me muestra nuevamente el código de verificación ok, este código de verificación corresponde al documento que estoy firmando por consiguiente lo copio lo pego en la herramienta del firmador que está en el computador e ingreso otra vez el PIN de la tarjeta lo de firmar aquí ya se aplica la firma el sistema construye el documento firmado y posteriormente me muestra esta ventana donde me indica que ya puedo descargar el documento ok, descargo el documento aquí está descargado y luego le doy finalizar después de finalizar me hace estas advertencias indicando de que el banco no va a almacenar el documento firmado entonces tengo que verificar de que se haya descargado antes de continuar ok, le vamos a aceptar ok, y volvemos otra vez a la página de firma de otro documento ok si abrimos un navegador de archivos y vamos a descargas me aparece ya el documento firmado en este caso yo tengo también el acrobat en este computador le damos doble clic ya está configurado ya está configurado también para manejar firma digital y aquí me aparece que está firmado y todas las firmas son válidas si abrimos el panel de firma me va a mostrar los documentos las firmas que han sido aplicados en este documento en este caso solamente tiene una firma ok esto es solamente para hacer una verificación información y que puedan ustedes visualizar que el documento ha sido firmado como pueden ver de esta manera ya tenemos un documento firmado que puede ser enviado hacia una oficina o realizar el trámite que ustedes necesitan realizar ok muchas gracias y